bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en el salvador te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa de pasaje en el polígono 3 en altavista en hilopango en san salvador la casa cuenta con dos habitaciones sala amplia cocina y comedor cielo falso área de tendedero enrejado ventana corrediza pila grande baño con cerámica fachada con sombra el precio de venta es de 23 mil dólares para más información llamar al número telefónico que sale en la descripción del vídeo en la descripción del vídeo dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos